Problemas de edad, el resuelto no lo voy a hacer, voy a hacer el siguiente Un padre de 43 años tiene dos hijos, de 9 y 11 años ¿Cuántos años han de transcurrir para que entre los dos hijos iguales la edad del padre? En todos los problemas de edad hay que hacer una tabla ¿Vale? Hay que poner las personas que intervienen Padre, hijo 1 Hijo 2 Yo lo que intento es siempre divertirme ¿Vale? Entonces yo en vez de poner un padre, cualquiera Voy a poner a Anakin Skywalker Que tuvo dos hijos ¿Qué son? ¿Quiénes son los hijos de Anakin Skywalker? Luke y Leia Dios mío ¿Qué poca cultura tiene una juventud? Últimamente Entonces Normalmente me dan una edad Me dicen Un padre de 43 años Tiene dos hijos de 9 y 11 años Bueno, aquí no pega Porque Luke y Leia eran No 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 Me dice Nacieron a la vez Pero me dice ¿Dentro de cuántos años Entre los dos hijos tiene la edad del padre? Entonces Esto es hoy Dentro de X años Que es la incógnita ¿Cuánto tendrá Anakin? 43 más X Luke Habrán pasado los mismos años Y para Leia han pasado los mismos años ¿Vale? Entonces me dicen Cuando la suma Entre los dos hijos Igual es la edad del padre Es decir La suma de las edades de los hijos Sea igual que la edad del padre Puede parecer más difícil Pero al contrario Mucho más fácil ¿Vale? Además una X la puedo simplificar Del tirón Porque menos X va a pasar restando Y se va a hacer Pase cero Me va a quedar X igual a 43 Menos 9 Menos 11 O sea Tienen que pasar 23 años De verdad 23 años A mí me gusta siempre comprobarlo Dentro de 23 años ¿Qué edad va a tener Anakin? 66 Luke 32 Y Leia 34 Efectivamente 32 más 34 Es 66 ¿Vale?